Pues nos encontramos con la señora embajadora de Glanda en México para Yo Influyo. Muy buenos días. Buenos días. Queremos preguntarle, ¿cuál es el balance de las relaciones de Glanda en México a 40 años de crisis? Bueno, estamos en un muy buen momento, eso puedo decir con mucha certitud. En términos políticos, por ejemplo, estamos trabajando mucho con México globalmente en los temas de lucha contra el cambio climático, derechos humanos, tenemos buena gobernanza global, desarrollo sustentable, el tema de desarme y proliferación. Entonces tenemos muchos temas políticos globales en común y estamos trabajando muy estrechamente entre Irlanda y México para abordar y progresar estos temas. En términos económicos, estamos en una situación históricamente bien, eso puedo decir bien. En el último año, desde 2013 a 2014, el valor de las exportaciones irlandeses a México ha incrementado en un 60%. Entonces ahora México para nosotros es entre nuestros 15 socios más importantes globales y comerciales en el mundo. Entonces para nosotros en términos económicos México no solamente es importante, es clave. Es una parte clave de nuestra economía. Y como un país pequeño y un país exportador, por supuesto, nuestras exportaciones de bienes y servicios son claves para nuestra economía en general. Y entonces México para nosotros como socios comerciales es clave. Inversiones también tenemos, aunque somos un país pequeño, tenemos inversiones importantes en el médico, en el sector farmacéutico, en el sector de agricultorero, en el sector agroaláctico, en el sector de negocios, en servicios de software, de telecomunicaciones. Entonces estamos en todos los sectores claves, claves de México, de energía renovable. Gracias por ver el video.